En la junta vecinal de Pichcus en Huancayo, agentes del serenazgo fueron alertados por algunos vecinos quienes señalaron que una mujer con presunta alteraciones mentales se encontraba en una forma muy agresiva. Una vecina identificada como Juana Flores, de 75 años, alertó a los agentes sobre la presencia de esta mujer quien se encontraba empujando la puerta de su predio y amenazaba a los transeúntes. ¡Rachita! Es agresiva. ¿Cuántas veces usted lo vea? Ya no da la oportunidad, será más de 10 veces también. ¿10 veces ya? Ah, ya, ya. Hay que irnos a su ropa al otro lado, todos nos desmenuzan, todo hace. Con las precauciones del caso, los agentes del serenazgo empezaron a disuadir a la supuesta orate que se mostró agresiva y negativa en retirarse. Sin embargo, en una oportuna intervención, los serenos lograron retirarla de la zona para salvaguardar la seguridad de los vecinos y transeúntes. Está genial.